Actualmente forma parte del proyecto regional Palenque, dirigido por Rodrigo Liendo, de la UNAM. También estudia el tema de las prácticas mortuorias en los orígenes de la humanidad. Forma parte del Quesem Dulecha Paleoanthropological Project, bajo la dirección de Henry W. Gilbert, de Cal State East Bay. Cuenta con más de 20 publicaciones sobre el tema mesoamericano y dos en el tema evolutivo. Muchas gracias y pues muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este interesante simposio. Yo en primer lugar, pues el agradecimiento al doctor Jauregui, que con un texto muy sugerente, es que entramos en comunicación y de ahí surge la invitación para participar en este evento, en el que me da mucho gusto, hacía mucho que no andaba yo por Guadalajara, entonces, pues padrísimo. Y pues comenzamos. Pues todo esto comienza, el origen de mi presentación, con un texto que me hacen llegar sobre Rafael Girard, que yo había pasado por mis manos hace unos cinco o seis años y que yo había descartado sin más, al leer el primer párrafo y pues bueno, a sugerencia de Jesús, pues hice un ejercicio de leerlo como a conciencia y pues de aquí salieron como muchas ideas. Aclaro que finalmente el tema de la charla no es una crítica, una discusión sobre el trabajo de Girard, pues yo considero que, si bien plantea una serie de ideas interesantes, un manejo también interesante de su evidencia en diferentes niveles, pues finalmente no creo que tenga argumentos suficientes como para proponer un origen o una, o que muchas de las tumbas que él asegura, como pertenecientes a este complejo, lo sean. Pero sí las ideas, algunas ideas etnográficas, y sobre todo como tratar de entender qué pudo haber llevado, qué pudo haber pasado por la cabeza del señor Girard, para como llegar a un planteamiento tan atrevido, tanto en ese entonces como lo podría ser en estos momentos. Entonces, bueno, les muestro primero que nada una serie de los ejemplos arqueológicos con los que él intenta, con los que él ilustra, y pues obviamente sí vamos a encontrar como cierto parecido con cierto tipo de sepulturas, de la tradición de tumbas de tiro, pues que van a tener como algunas similitudes, pero yo no pienso que sea porque haya alguna como relación directa o influencia o difusión del complejo de tumbas de tiro como tal, sino porque obedecen a otra serie de necesidades, y es sobre esa otra serie de necesidades donde a mí me gustaría aprovechar y hacer, canalizar mi intervención. También, rápidamente, entre las evidencias de Rafael, pues está una parte de una interpretación un tanto forzada sobre el Popol Vui, un personaje que se salva de la muerte, así cavando un hueco parecido a lo que sería como una tumba de tiro, pues bueno, la parte arqueológica que les digo que son más coincidencias que otra cosa por otros aspectos intelectuales que son sobre los que hablaremos, y presenta una etnografía que, para mi gusto, es como lo más interesante de su trabajo. Y que, bueno, sobre el transcurso de la ponencia, pues iré tocando como algunos de esos puntos. Pues en el área mesoamericana, o el asunto sería más bien que una de las características, a nivel mortuorio, de varias de las regiones del área mesoamericana, es como la común idea de generar espacios para los muertos, sepulturas que protejan el contenido. Es decir, lo que como que normalmente, o hasta hace poco tiempo, en el argota arqueológico se llamaban como los espacios indirectos, o las sepulturas indirectas, aquellas que cuentan con un espacio vacío, y donde es colocado y mantenido el cadáver primero y los restos después, pues tienen una amplia difusión, por llamarlo de alguna manera, en varias regiones de lo que es como Mesoamérica. Uno de los casos como muy famosos e interesantes, es, para el otro lado, es Oaxaca, por ejemplo, y el complejísimo sistema de enterramientos en estas cámaras, que llegan muchas veces a simular la misma arquitectura y la distribución de espacios, de las casas donde están habitando, las familias en las diferentes ciudades, sobre todo, corresponde a las fases y a los tipos de lo que sería, como la etapa de Monte Albán, las tumbas apotecas, donde pues también vemos como una distribución interna, muy parecida a lo que vamos a estar viendo en otras de las sepulturas, de las regiones que vamos a ir platicando. Una de las excepciones, o de las regiones como excepcionales, donde no se presentan comúnmente este tipo de sepulturas, pues tienen que ver con la región del centro de México, en el altiplano central, ahí hay una tendencia fuerte hacia los entierros directos, es decir, completamente recubiertos con tierra desde el momento en el que son enterrados de manera primaria o secundaria, hacia la costa del Golfo también, pero hacia la parte del centro, hacia arriba, también son como poco comunes este tipo de sepulturas, hacia el norte también lo son, pero en el resto de Mesoamérica hay momentos y hay regiones donde se hace un uso intensivo de estos espacios. Y bueno, ya con lo que tiene que ver con las áreas que nos toca comparar en esta ocasión, pues en ellas hay como muchas y son también ampliamente célebres por el tipo de sepulturas indirectas, contenedores de cadáveres, de restos óseos y de los objetos asociados, muchas veces de gran valor o de alto valor simbólico, comercial, etcétera, que almacenan y que se cuidan y que se resguardan en este tipo de espacios. Yo creo que ese es como el hilo central de la utilización de este tipo de espacios para la colocación de muertos, que sería como lo que caracterizaría no solamente a Mesoamérica, sino a muchísimas regiones del mundo, de lo que serían como sociedades preindustriales. Esto obedece a una concepción de la muerte, que luego esos son justo como los temas que se nos pueden escapar un poco, y eso tiene mucho que ver con que nuestra estructura mental, por la religión en la que nos… en la que… la forma, la cultura en la que los occidentales y los occidentalizados nos hemos ido desarrollando, pues hemos perdido muchas de estas ideas, sobre todo muchas de la capacidad de poder entender este tipo de fenómenos, que en sociedades más tradicionales, preindustriales, pues es una relación mucho más común entre los vivos y los muertos, una relación cercana y estrecha, que se tiene que mantener de una manera mucho más directa y dinámica de lo que nosotros culturalmente podemos concebir. Entonces, pues bueno, como que el primer paso, una de las grandes, por ejemplo, regreso a este, pero una de las grandes diferencias entre las dos regiones, en términos de la calidad de la información con la que contamos, pues es justamente en el área maya, hay 100 años haciéndose arqueología, por lo menos 50 años de que se está haciendo un registro bastante… un registro adecuado de este tipo de contextos, de los contextos mortuorios, entonces podemos contar por lo menos en lo que son las tierras bajas del área maya, las cuentas, los cálculos conservadores, hablan de una disponibilidad de unos entre 10 y 15 mil sepulturas que cuentan con un registro arqueológico. Eso nos pone un universo de información maravilloso para poder comparar cualquier cosa que nosotros vayamos encontrando, ya sea mediante excavación, o si que no, ante la necesidad de hacer cualquier tipo de investigación al respecto, y otra serie de cosas. Mientras que, pues en el otro lado, hacia lo que es como la región del occidente, pues justo lo que tenemos es una carencia de información. Los saqueadores han sido, se han adelantado en la mayoría de los casos a la labor arqueológica, y entonces, pues lo que se llega a encontrar son, en el mejor de los casos, contextos con esqueletos, segmentos óseos y algo de materiales todavía, completamente revueltos y movidos de su contexto original. Lo cual, pues bueno, se vuelve como un problema algo grave a la hora del registro, análisis, interpretación, etcétera. De todas maneras, bueno, yo creo, o sea, cuáles serían, no, esta es un poco una idea de cuáles serían como los pasos previos, como para, si a mí me preguntaran por dónde empezarías a tratar de explorar o entender este fenómeno de las tumbas de tiro, pues empezaría por empezar a ordenar un poco la información existente, empezar a ver cuáles son los vacíos, y pues las cosas como que considero como fundamentales de una metodología, a nivel muy sencillo, sin entrar en implicaciones ni interpretaciones. Pero, ¿cómo está funcionando la distribución espacial? O sea, por ejemplo, ¿cuántas sepulturas podríamos pensar que se han encontrado, ya sea por saqueadores o arqueológicamente, dentro de los espacios construidos, las antiguas pobladas, los sitios arqueológicos? ¿Cómo es que se distribuyen estas tumbas? ¿Cuál es la relación con las estructuras? ¿Qué función tienen esas estructuras? Y hablo de poder tratar de llegar, en todos los casos a un nivel de análisis superior al de la especulación, de poder decir, ah, esto era un templo por X, esto era una casa por X. Ya hoy en día la arqueología, desde hace por lo menos 10 años, tiene herramientas técnicas de lo que es la arqueometría, como para poder empezar a dar, caracterizar mucho mejor los espacios de ocupación de la época prehispánica. Pues la variedad, otra cosa de las que son fundamentales, no podemos, y esto por diferentes regiones en las que he podido trabajar, es que no digo esto, lo primero que hay que tratar de entender es, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el complejo mortuorio del que estamos hablando? Y no nada más lo que serían como si las tumbas de tiro, sino el conjunto integral de sepulturas o tratamientos o maneras de disponer de los cadáveres, tratar de entender cuál es esa variabilidad, cuánta de esa variabilidad es contemporánea entre sí, y de ahí pueden empezar a salir las preguntas, y no antes, de qué pueden estar queriendo decir con cada una de las maneras en las que están enterrando y tratando a los diferentes muertos. Esto es muy sintomático en el área maya, es muy sintomático en el centro de México, la variabilidad en las maneras de enterrar es enorme y son contemporáneas, y lo más seguro es que cada uno de esos tipos de entierros, porque está obedeciendo a un significado o a un simbolismo específico, que articulados, pues forman todo un discurso sobre lo que es la muerte, los muertos, el más allá, y la relación entre vivos y muertos. Y sobre, y bueno, ya vamos bajando el nivel, ya al interior de lo que son las sepulturas, sobre todo en estas, que son para mi gusto las más interesantes, las que se encuentran dentro de espacios vacíos, qué está pasando adentro, cómo están acomodadas las cosas, qué patrones podemos identificar, y que esto, bueno, en muchas de estas sepulturas que yo les digo, que son, con estas, que contienen más que estar enterrados ahí los individuos y los objetos, contienen, protegen a los objetos, es la interesantísima asociación de prácticas de reingreso, de actividades rituales, o que podemos presumir que son rituales, y que se desarrollan en el entorno de las sepulturas. Ese es como para mí el gran punto. Entonces, pues bueno, de una manera como muy sencilla y esquemática, hay varias tumbas de tiro de diferentes regiones, que se han encontrado de años recientes a la fecha, y un poquito más de información, pero yo me concentro nada más en describir brevemente dos ejemplos. Las de Huitzilapa son, pues por ser las primeras, porque son bellísimas, son bellísimas, son mortuoriamente, son un caso interesantísimo. Entonces, primero, yo si le hice caso, le doy lo de los nortes, siempre el norte va para arriba, aunque los dibujos luego salgan chuecos, no importa. Entonces, bueno, pues están dentro, es en un sitio, en qué tipo de estructuras se están presentando dentro de un sitio, y qué características presentan al interior. Este ejemplo, un poco también, bueno, un poco haciendo la interpretación de qué fue lo que pasó con esto, aparentemente son, bueno, o están contempladas como si fueran entierros, un solo evento, es un depósito colectivo primario durante un solo evento. Pero, pues hay una serie de cosas por las que yo me atrevería a poner un poco en duda, la cuestión de un solo evento, por ejemplo, y lamentablemente en el dibujo no es tan claro, pero en la foto lo es mucho más, la acumulación de vasijas que se encuentran del lado izquierdo del personaje, del extremo izquierdo, yo no sé si comparten la misma, pero tiene una especie como de acomodo un poco forzado. Yo podría, por ejemplo, pensar o sugerir, que tal lo mejor ese acomodo raro que tienen las vasijas fue para hacerle lugar a ese cadáver en un momento posterior. Y aquí ya es pensar en otro tipo de cosas y empezar a jalar como ejemplos de otros lados, situaciones como de la cotidianas en las que normalmente no se mueren tres personas relacionadas al mismo tiempo. Bueno, en estos tiempos tan tristes en México, pues sí se llegan a morir muchas gentes familiares al mismo tiempo, pero bueno, digamos que normalmente no, entonces justo este tipo de espacios es lo que permitiría, o sea, ya hay como una idea de quiénes serían las personas que estuvieran ahí enterradas, relacionadas, no vamos a entrar en eso, pero sí la posibilidad de que en un tiro se entra cada vez que hay una de estas personas que fueron elegidas, se puede abrir y se puede colocar allá adentro. En este caso, en el caso de Huitzilapa, independientemente de que haya sido simultáneo o haya sido en diferentes momentos, lo que sí es muy interesante es que no vemos evidencia de actividad secundaria como tal, no hay movimientos de los huesos, no hay desplazamientos antropólogos, antropólogos de los muertos, sino que estamos viendo otro tipo de cosas. Hay varios movimientos, pero que son pues claramente como producto de la actividad tafonómica, muy probablemente al desaparecer ciertos elementos, perecederos, que eran como parte un poco del mobiliario interno, y que al momento de descomponerse estos, pues bueno, nos ocasionan una serie de desacomodos de los restos óseos. Pero bueno, digamos que de manera conservadora, pues son depósitos primarios, y basta. en el caso contrario, que serían las tumbas de tiro de las que ya nos habló, hay muchas gracias, de las que ya nos platicó en la mañana la doctora Cabrero, también para mi gusto un hallazgazo, por el tipo de actividad secundaria y de manipulación de restos que se observa al interior. Entonces, bueno, perdón doctora, tuve que también voltear un poco su plano para que quedara el norte lo más arribita posible. Entonces, bueno, una ubicación, obviamente en relación estricta, con una serie de estructuras, lamentablemente, pues no tengo fotos así como más, o dibujos que puedan mostrar un poco mejor la distribución al interior, pero el hecho de encontrar, a diferencia del ejemplo que vimos primero, hasta 70 individuos metidos en una de estas sepulturas, y encontrar hasta tres tratamientos mortuorios diferentes, bueno, pues una cosa como interesantísima, y que definitivamente nos está hablando de una actividad, de reingresos, una actividad ritual al interior y en torno a este tipo de sepulturas, lo cual pues nos pone dos modelos, para una misma tradición, o que estamos tratando de llamar como una misma tradición, la de las tumbas de tiro, con unas prácticas al interior completamente diferentes, y que muy probablemente tengan repercusiones muy distintas, en las implicaciones intelectuales que hay detrás de una u otra de las prácticas, entonces, no es que yo quiera complicar un poco la discusión sobre las tumbas de tiro, pero bueno, es un poco lo que me parece, bueno, un poco el tipo de generalidades que pudieran tener. Y, pues pasamos al caso de los mayas, no sin antes, yo quería mostrar como, el área mayas también es enorme, y también por regiones presenta toda una serie de variantes, y sobre todo en el aspecto funerario, ahorita entro un poco en detalle, pero sí quería mostrar antes, porque esto es tical, y esto es como muy sintomático, muy representativo del estilo de enterramiento, de la región petenera, pero yo me voy a hablar de otra región que es en la que yo trabajo, pero esto es nada más, para que ustedes observen un poco cuál es el, cómo están los muertos integrados dentro de los espacios y dentro de la arquitectura. En los ochentas, un señor de apellido Becker propone, a partir de empezar a excavar una serie de estructuras como esta, sobre todo vean esa, la que dice B1-95, pues está bien, yo la veo bien parecida a muchas de las cosas de las que hemos estado hablando, pero pues son cámaras que se hacen, que se cavan en la roca madre, y que, pues por una cuestión más como práctica mecánica, de la ingeniería del suelo, es que este tipo de contextos se pueden hacer, porque en otras partes del área de maya se resuelve el problema de otra manera, para generar este tipo de contextos que se, que protegen. Pero bueno, lo que es muy interesante es que excavan varios conjuntos que se llaman el plano plaza 2 de Tikal, que ya posteriormente se llama el complejo del patio central, y encuentra que este tipo de estructuras que están orientadas al este, y que tienen un montón de episodios constructivos, y sobre todo una cantidad impresionante de muertos al interior cada una, pues propone la existencia de un culto a los antepasados, cuyo foco físico sería este tipo de edificios que se encuentran en la parte este de estos conjuntos, de cuatro estructuras circundando un patio. Listo, entonces bueno, pasamos directo ya a hablar de los mayas, y yo voy a hablar de una región, ¿no?, que yo trabajo, bueno, a nivel grandote se llama las Tierras Bajas Noroccidentales, digamos que de donde tengo marcado el círculo, ajá, es que yo tengo mal pulso, entonces luego esto no es buena idea, pero bueno, aquí donde tengo yo marcado el círculo, hacia la costa, sería toda la área que abarca las Tierras Bajas Noroccidentales, pero la variabilidad de maneras de enterrar ahí en esa región, es tan amplia, que no me sirve muy bien como categoría, como categoría espacial, para lo que, ¿no?, para lo que voy a hablar. Entonces vamos a precisar a lo que se llaman como las primeras estivaciones de la Sierra Madre, que es donde se ubica Palenque y muchos de los sitios que vamos a estar viendo, como todos estos, los cuales así a nivel macro, regional, ¿no?, rápido, así porque, ¿no?, porque aquí, mi idea es que las cosas tienen que ser con una perspectiva regional y una perspectiva comparativa, si no, nada más vamos a estar diciendo cosas sobre mi pequeño hallazguito de mi sitio, y de ahí no vamos a salir, y entonces justo para podernos hacer una idea de qué tengo, qué tan particular es o qué tan compartido, pues es que hay que ver qué está pasando en otros lados. Y entonces, en un ejercicio como muy sencillo, la región Palenque ha sido trabajadísimo, pero los alrededores de Palenque han sido trabajados de manera muy, muy, muy escasa, hasta el 2003, que Rodrigo Liendo empieza el proyecto, es que ya más o menos empieza a conocer como la distribución de sitios, y un poco cuáles son las características de cada uno de ellos, ya cuando yo me metí a ver la cosa de los muertos, en esta pequeña región encontré variabilidad, me encuentro una serie de sitios que comparten una serie de rasgos, pero que a su vez esos rasgos son muy variables, ¿no?, pero bueno, esto sería como un grupo, ahí en medio, ¿no?, en medio, sitios más pequeños, traen otro cassette en cuanto a lo que prácticas de muertos se refiere, y todo esto, por ejemplo, para mí, a nivel, por ejemplo, de la discusión política que hay para las tierras, para el área maya en general, de que si la mía era la capital, y que entonces los traía todos fregados, y que no sé qué, pues al menos en lo que refiere a las prácticas mortuorias, no hay una influencia de los sitios grandes hacia los sitios pequeños, los que llegan a encontrarse coincidencias, es desde tiempos muy tempranos, lo que sugiere que son prácticas y creencias compartidas desde tiempos mucho más atrás, no corresponden a una difusión o a una imposición, sino que son otros los canales de transmisión de estas cosas. Hacia la cuenca del San Pedro, otra cosa, ahí son sentaditos y con plato en la cabeza, hacia Piedras Negras, Piedras Negras es un caso interesantísimo, porque confluyen varias regiones, y sus muertos se comportan como si fueran de varias regiones. Ok, las sepulturas, bueno, en fin, no pierdo tiempo en esto, seguimos, pero bueno, un poco de las características que tienen, este se les presento, este es el sitio de Chiniquijá, uno que estuvimos trabajando entre 2000, empezamos en 2008, varias temporadas, no anuales ahí, medio interrumpidas, medio saltadas, pero bueno, finalmente, logramos identificar en esos conjuntos arquitectónicos que ustedes ven en circulitos, la presencia de sepulturas, 30 en total, la mayoría de ellos en los patios de los conjuntos, un poco algunas de las características, no, de Chiniquijá, pero esto es como muy interesante, y no, para retomarlo un poco más adelante, pues finalmente pudimos, juntamos el dinero para poder mandar fechar, y las fechas fueron buenísimas, y lo que mandamos fechar, fueron los restos óseos, humanos, entonces tenemos un periodos, que en lo que nos están señalando, es más o menos cuando se murió la persona, entonces pues digo, en términos funerarios, pues es un dato como bastante interesante, a diferencia que si hubiéramos fechado otro tipo de materiales, donde no podíamos como saber exactamente en qué momento habían entrado en la sepultura, entonces, en uno de los ejemplos con los que yo les voy a platicar un poco, tiene que ver con esos tres individuos, que tienen como esos rangos de fechas, los primeros dos que se encuentran en la sepultura 4, caen en el rango de 640, 680, el momento de muerte de ambos personajes, y el caso 2 es posterior, es probablemente posterior al siglo VIII, después de 700. Este es uno de los tantos conjuntos que hemos excavado, hemos hecho muchas excavaciones como de sondeo, había una inquietud y un interés primero, por tratar de determinar la secuencia cronológica del sitio, y en ese proceso de los pozos de sondeo, aparecieron muchas sepulturas, pero esa es otra cosa, este es uno, el conjunto F-150, es uno de los tres conjuntos que hemos podido excavar de manera extensiva, y apenas llevamos un pedacito, y de aquí hemos obtenido 16 sepulturas, muchas gracias, un poco más o menos distribuidas con los circulitos rojos, entonces con esto, mostrar un poco cómo puede ser el proceso, eso de utilización de una de estas sepulturas, es todo lo que sucede en torno a una de ellas. Entonces, voy a empezar, ni modo, voy a empezar de arriba hacia abajo, con el orden al revés, de cómo sucedieron en realidad los eventos, pero bueno, esto es la apertura de uno de los pozos, en esta parte, en esta línea recta que estoy trazando, perfecta, está el nivel del patio, y una de las cosas que fue, que es única en toda el área maya, es que Chiniquijá, una de sus características es que todas las sepulturas presentan un marcador de piedra, en este caso el marcador es este que está acá, esto es otra cosa, ahorita entramos a eso, pero bueno, lo primero que nos encontramos es que esta es la primera sepultura que nos encontramos en la temporada 2008, y conforme, la seguimos analizando, la seguimos analizando y cada vez le vamos encontrando más cosas. Entonces, una acumulación de piedras, de forma oval, a otra vista, que finalmente tenía hasta abajo, lo que se alcanza a ver ahí, que son los restos de un individuo, es una mujer adulta, de unos como 20 años, y lo que se ve, estas piedras alargadas que se ven acá, son la cubierta de la cista, estas son las lajas que cubrían la cista, de un entierro que viene abajo, que finalmente es importante. Entonces, este evento que sucede después de 700, y que tenemos fechado al esqueleto como para entre 700 y 750, su muerte, y que debió haber sido depositado al muy poco tiempo después, por aquello de lo de la descomposición, es una posición primaria, perfecta, pero bueno, muy afectada, pues vieron toda la cantidad de piedras que tenía encima, la pobre, ¿verdad? Bueno, pues el tenuto estaba bastante deteriorado al esqueleto, lo retiramos, y bueno, ya es el proceso terminado. Lo que tenemos aquí, es una, tenemos un individuo primario, extendido, que fue el depósito original, pusieron a este señor, hacía extendidito, acostadito, cubrieron, pasó el tiempo, el tiempo, por lo menos el tiempo suficiente, para que pasara el proceso de descomposición del cuerpo, se desarticularan los segmentos óseos, y hay una reapertura, que muy probablemente fue después del 700, donde se introduce un bulto, con los restos casi completos de otros dos esqueletos, con excepción de huesos de manos y pies, estaban todos los demás, tenemos los huesos largos, y lo que es interesante, bueno, uno de estos muertos también fue fechado, y la fecha, nos lo hace contemporáneo, a este de acá, es una mujer, lo que quiere decir, que murieron en épocas más o menos, cercanas, pero el cadáver de esa mujer, fue colocado en otro lugar, y ahí fue donde sufrió el proceso de descomposición, y en una ceremonia de reapertura posterior, es que se ingresa el bulto, con los huesos. Estos son dos detalles, de la evidencia de actividad secundaria, en primer lugar, esto que ven aquí, corresponde a la mandíbula in situ del sujeto, una vez que se descompone el tejido, lo primero que pasa, es que la mandíbula cae, y el cráneo, lo encontramos hasta este extremo, junto con los otros dos cráneos, de los individuos que entraron en el bulto, de manera secundaria, es decir, le quitaron el cráneo a este sujeto, durante esta actividad secundaria, sabrá qué fue lo que hicieron con él, y es que imagínense, el tipo de evento, estás en el centro del patio, una actividad colectiva, en una unidad doméstica, de las más grandes, y de más larga ocupación del sitio, eso va a haber sido un eventazo, con invitados, ya sabemos que entre los mayas, este tipo de actividades, eran las que servían, para invitar a gente, y empezar a establecer, y mantener relaciones sociales, al interior de la comunidad, y también con comunidades afuera, y me apuro, porque ya, y la otra evidencia, actividad secundaria, tiene que ver con los, este es el bulto de huesos, y la colocación de esta vasija, para mi gusto fueron eventos simultáneos, se colocó la vasija, la cual es diagnóstico de siglo VIII, y posteriormente, cuando se descompuso el bulto como tal, la fibra o lo que lo haya mantenido, los huesos se desplazaron por encima de la vasija, hay que andar como, cuando uno trabaja con tumbas, y eso hay que andar como muy vivo, con todos los movimientos, y posibles cambios, porque ahí es donde está el elemento, reconstructivo o interpretativo, de que pasaron cosas ahí, al interior, dentro de las cosas maravillosas, de lo que les digo, ya cada vez podemos saber más cosas, de lo que hacían los prehispánicos, tenemos, y que aquí viene, aquí por ejemplo, uno de los datos del texto, del señor Rafael, fue maravilloso, porque él de repente, nosotros tenemos, encontramos guadua, que es una especie de bambú americano, que en Sudamérica, todavía lo usan para todo tipo, de cosas, y tenemos referencias sudamericanas, amazónicas, de que eran parte de la arquitectura funeraria, la guadua, y aquí nos encontramos carbones de guadua, y entonces cuando yo leo que Girard menciona, esta idea de las guaduas, como que las están utilizando, como psicoductos, y por ahí están vertiéndole líquidos a los muertos, pues es que de todas las cosas, que yo estaba especulando, de por qué podíamos tener guadua, entre otras como 15 especies de plantas, que sabemos que tienen un uso ritual, asociado a las sepulturas, pues bien podría ser uno de esos, de que por ahí estuvieran libando, una serie de bebidas, una serie de cosas para los muertos, entre otras posibilidades. Un dibujo, bueno, entre las otras cosas que pudimos averiguar, mediante técnicas, como rigurosas excavaciones, saber a qué hueso le corresponde cada quien, porque luego tenemos unos revoltijos de huesos, marcándolos uno por uno, en laboratorio, podemos volver a armar a los individuos, y podemos volver a armar su acomodo al interior de las sepulturas. Tenemos muchas fuentes, a diferencia de las tierras, de la región de las tumbas de tiro, iconografía, ya me callo, ya me callo, donde podemos encontrar elementos de prácticas, de cómo la gente está haciendo cosas, cómo representan a los muertos, cómo los visten, cómo adoran a los bultos, cómo hay procesos, de duelo, esta qué mejor, al interior, ahí acomodando los huesos, limpiándolos, libándolos, códices, documentos coloniales, y una etnografía maravillosa, que me recordó mucho, varias de las cosas que estuve leyendo sobre chamanismo, y ya mis demás comentarios, creo que me los tendré que guardar para después. Muchísimas gracias. Por supuesto. Bien. Resulta bien difícil. Sí quisiera hacer, mencionando antes que nada, a aquella alusión que hace a la tumba de de la tumba de tiro, y que nos dice que obedece a necesidades, yo creo que ahí estamos un poco de acuerdo, y habla también de la relación entre la tumba de tiro y las partes arquitectónicas, que eso es lo que en la mayor parte de Occidente no se ha podido determinar bien. Hay quienes dicen que las tumbas de tiro se encontraban en los pisos de las casas, y lo que necesitamos encontrar es suficientes tumbas de tiro, que no sean saqueadas, para poder comprobar si eso era cierto, o había panteones. Pero lo cierto es que, yo recuerdo, no hay sitios que estén totalmente predeterminados para hacer las tumbas de tiro. Cuando el compañero hace, y por supuesto que no es una crítica, es una reflexión, hace alusión a que hay una osamenta y que se encuentra otra, que puede ser en una época diferente, ahí lo que hace falta que hicieran, que fue lo que se hizo en Yucatán, es decir, que fecharan por medio de termoluminiscencia o cualquier otro método para poder saber exactamente si corresponden o no corresponden. Sabemos que hay muchas tradiciones mortuorias, tenemos los casos de pueblos donde tenían a los muertos, los dejaban de secar, y una vez que estaban desecados, ya los limpiaban y los metían a la tumba. Entonces, también necesitamos tener mucho cuidado, o saber buscarlo, si eran tumbas que se rehusaban, rehusaban, continuamente o no, o solamente se usaban aquellas tumbas que pertenecían a grandes señores. Hay muchas discusiones que podemos dar. Claro que, en el momento que aclaremos esto, vamos a tener una mejor visión de lo que es el occidente de México, las tumbas de tiro. Y en cuanto a la religión, yo creo que también hay que echarnos un clavadito a las obras de López Austin. López Austin, Alfredo López Austin, hace toda una recopilación de la religión mesoamericana. Y entonces se encuentra, todos los elementos que encuentra, los estamos encontrando en el occidente de México, los estamos encontrando en Teotihuacán, los encontramos en Teotihuacán, en Yucatán y en Sudamérica. Entonces, bien importante. Hay que tomar bien en cuenta todo esto. En la mañana, aquella vasija que tenía Asa en forma de cabeza, de doble cabeza de víbora, lo encontramos también en el área de Ecuador, de Perú. Entonces, yo creo que sí, es ilustrativa la conferencia del compañero, la ponencia del compañero, porque nos está hablando de otras formas rituales. y sin embargo, aquí, bueno, no encontramos, nos dicen que hay una relación entre Yucatán y las tumbas de tiro en Occidente, sin embargo, dicen, encontramos más rasgos de Yucatán acá que de aquí en Yucatán también. Entonces, eso es lo que a mí me saca cosquillas y decimos, tenemos que buscarle, tenemos que buscarle para ver si había rutas de comercio o no, que es bien importante, probablemente sí. Siguiente. Bueno, yo debo de ser franco como con todos y considero que tu exposición tiene partes brillantes y partes para mí muy oscuras. Quizá lo de lo oscuro para mí sea por mi ignorancia y no por tu falta de claridad. Creo que está muy claro todo el proceso metodológico que expusiste de todo lo que había que hacer para llegar a una discusión de procesos funerarios y creo que es una cosa que se debe tomar en cuenta. Pero para mí, en el momento que tratas Huitzilapa, Bolaños, en Huitzilapa, si entiendo yo el artículo de López Mestas y Ramos, se dice que sucede lo mismo que tú estás diciendo en el último entierro. O sea, yo lo leí dos veces y se están diciendo que obviamente son, uno solo es entierro primario y los otros dos de la Cámara Principal que es la Norte, según entiendo, son entierros secundarios que previamente fueron enterrados en otro lugar. O sea, que es lo mismo que estás tú acá poniendo. Son dos claros estilos dentro de las tumbas de tiro, el de Huitzilapa y el de Bolaños. No sabemos si porque así hayan sido diseñados o porque algo sucedió. O sea, yo te puedo decir una suposición, ni siquiera hipótesis. En Bolaños hubo el tiempo para que por 200 años estuvieran rehusando y rehusando y rehusando. A lo mejor en Huitzilapa algo pasó, la población se acabó, se extinguió y ese proceso que pudo haber tenido lugar ya no se dio y nada más sucedió una vez porque todo eso pudo haber acontecido. Eso, Lorenza ahorita no está, que sería la que, ah sí, bueno, ella que aclare entonces qué pasó ahí en Huitzilapa. pero sobre todo lo que a mí no me queda claro es si hay o no hay tumbas de tiro arqueológicas en el área maya, uno, y dos, si las etnográficas que reporta Girard lo son o no lo son, que eran, en mi opinión, dos de las preguntas centrales que había que responder la ponencia. Pero bueno, a lo mejor fue mi incapacidad de comprensión. Pues bueno, el asunto es que tumbas de tiro como tal no hay, hay formas parecidas pero que se insertan… Aclara siempre si arqueológico o etnográfico. Ahorita, arqueológico, se insertan más en esta idea del útero, de la tierra, de entrar, la cueva, el origen, esa es como la idea central que hay detrás y formalmente se parecen porque es que, bueno, finalmente, o sea, una tumba, además de que somos humanos y que traemos cosas ahí, unas conexiones bastante locas así entre distancias muy largas, no, lo que yo pienso, bueno, o sea, lo que yo realmente pienso es que es una cuestión también tecnológica por la cual muchas veces tenemos resultados parecidos o soluciones distintas parecidas a problemas parecidos, eso sería un poco, o sea, el suelo en el Petén se presta para hacer ese tipo de oquedades en una, y si lo pensamos en una sociedad o en una cultura que intenta, que también trae en su rollo cosmogónico el asunto de la cueva, del inframundo, del útero, del vientre materno, pues es una como solución en automática sin necesidad de que tenga que llegarles de ningún lado o al revés, que de ahí haya surgido para ir hacia otros lados, y yo pienso que esas etnográficas es que es muy ambiguo el dato, porque tampoco él puede describir una así como tal, sino es lo que le están platicando, entonces yo más bien pienso que esas tumbas etnográficas de tiro y cámara a las que él hace referencia, estarían más vinculadas al estilo petenero del clásico que a las tumbas de tiro de occidente o de cualquier otra región donde haya tumbas de tiro. Yo nada más comentaría, estamos hablando de la obra de Girard, Girard tiene el artículo que se difundió, pero tiene tres libros de arqueología donde vuelve a tocar el tema, y tiene un libro de etnografía de Sudamérica que yo sugerí que se leyera, en realidad en Sudamérica no tuvo problema para ver la tumba etnográfica, porque le había encargado un cacique de la Amazonía peruana donde él iba a ser enterrado, incluso se pudo revisar y todo. El problema con las tumbas contemporáneas y es el que tuvo Girard y tenemos nosotros, es que no le vas a llegar a un señor a decir, oye, ¿me permites que abra la tumba de tu abuelo? Pues este, imagínese lo que me va a decir, o sea, obviamente tienes que reposar en lo que te diga el señor, porque eso es impensable que yo le diga, oiga, y el cuate que está diciendo, mira, aquí está este señor señalándome la tumba de tiro donde está enterrado su papá que se enterró en 1957, pero ya que Girard tenga un manual de urbanidad que siquiera le permita decir, oiga, ¿la puedo abrir? Pues no, no va a suceder, entonces él es capaz de decirte que sí la hay, que se la describieron y creo que si no se le cree, había que hacer una expedición al Petén guatemalteco y constatar si sí es cierto, no es cierto, pero no darlo por descontado exante, en mi personal opinión. Todavía tenemos tiempo para un par de preguntas antes de ir al receso. Perdón, primero levantó la mano Lorenza y luego ya Leticia. Porque no hubo tiempo, pero si quieren para los anteriores ponentes pueden también hacerlo o si quieren lo reserva para el receso y allá le preguntan directamente como decen. No, no. A ver, creo que ahora sí. Bueno, más que preguntas sería una cuestión sobre Huitzilapa. efectivamente, algunas piezas están removidas, pero en un momento dado sí existen los trabajos de piquering, sobre todo el análisis de estos entierros y efectivamente el único que es un entierro que entra como una persona recién fallecida es el entierro principal. Los otros están en diversos estados de descomposición que se parecerían más o bueno, pueden remitir más a la cuestión que apuntaba el doctor Jauregui sobre precisamente estas personas que mueren en la etapa de secas, perdón, de lluvias y no pueden ser depositadas y bueno, se mantienen hasta que se realiza el entierro. Ahora, tenemos movimientos en las ofrendas, efectivamente, ese es un dibujo esquemático para poder ubicar el total, pero estábamos hablando de 70 mil piezas que era imposible plasmar en un solo dibujo. La cuestión es que, bueno, hay otro tipo de cuestiones, vamos, muy posteriores, a la deposición de los entierros que tienen que ver con desplomes de la bóveda que movieron parte de las vasijas y también con cuestión de inundación de una de las cámaras. Entonces, en parte por eso es que esas vasijas están movidas de su posición original, pero creo que es de acuerdo a todos los grupos de huesos y todo el análisis parte por parte del cuerpo, se pudo determinar que más bien esos son entierros que entran ya en un estado de desecación bastante avanzado y pues por eso es el movimiento. Incluso la de la cámara sur que se muestra ahí está rotada totalmente porque parece que hay una especie así como de se nos cayó el entierro y hay que recomponerlo y quedó totalmente girado, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? Fidel, por favor, aquí al frente. No, le digo a Elizabeth que al frente. Bueno, hay una cuestión. Tú, este Luis, mencionas que quizás el complejo ideológico que tuvieran los mayas, este, digamos, se puede dar como por un paso, si tienen este, digamos, todo el complejo de los elementos del útero materno, bueno, pues como que, no sé, pienso que hay una cierta resistencia de tu parte al considerar que haya un tipo de relación con las tumbas de tiro entre Occidente y el área maya. Félix Baez Jorge, él menciona en su investigación sobre la vagina dentada que hay que elevar este tema a nivel característico, digamos, de lo que él llama como Mesoamérica. Entonces, yo trato de pensar esta idea de la tumba de tiro como quizás sí un útero, pero es un útero con cierta característica, como dije en la mañana, que quizás tendríamos que verla más en esta idea de vagina dentada. Lo que estamos descubriendo, o al menos yo en mi propia investigación, tanto con Mazaguas y con Mayos, es de que la imagen de la madre telúrica sí existe y existe digamos de manera muy fehaciente. Lo que yo desconozco es justamente la cuestión de las tumbas de tiro. Hasta aparentemente ahorita no existen, aparentemente. Entonces, digamos que contrasta con este comentario que tú haces, porque si pensaríamos que los mesoamericanos, entre comillas, tienen esta base ideológica para hablar de tumbas de tiro, bueno, porque en el centro no encontrarán, o al menos parece que ahorita no lo hay. Entonces, no sé, quizás ahí me gustaría que tú abundaras más en esta, si te interpreto bien, esta reticencia. claro que sí, Fidel, pero a ver, bueno, en primera, no es que sea una reticencia considerar, por mí, que existan todas las relaciones con el resto del mundo, o sea, no ese es el punto, sino justo, es nada más antes de llegar a esa conclusión, es pensar en que, o sea, en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos, hay como cosas que coinciden como mucho, y no por eso vamos a hablar como de una difusión o una serie de cosas, entonces, hay ideas detrás del uso de este tipo de espacios protegidos, abobrados al interior, que, gracias, creo que ese es el punto central, y que eso es compartido entre el área maya, entre el occidente y entre 500 mil regiones más del mundo, Mar, y ya cómo se expresa pues bueno, eso ya es otra cosa, pero, entonces, bueno, es punto uno. Sí, yo creo también mucho en la cosa como telúrica, como una explicación, no nada más para lo mesoamericano, sino para muchas cosmovisiones preindustriales en diferentes lugares del mundo, pienso que la manera de expresar muchas de estas cosas a través de los muertos, también así, de una manera semi-universal, para no entrar en más discusiones, pero, sino sería como más, hay como toda una serie de factores estructurales que podrían ser como el primer detonante antes de pensar en el paso de la difusión, contactos, etcétera, si los hay, o sea, perfecto, yo también, o sea, sí creo, soy fiel devoto del contacto con Sudamérica, soy fiel devoto del poblamiento por otros lados que no tiene que ser ver en mi mano, entre muchas otras cosas, los contactos con el norte, y todas esas ideas preciosas de los años cuarentas y cincuentas que como que ya nadie apeló, pero que ahí hay muchísimas, habrá muchísimas respuestas, pero antes de buscar eso hay que hacer como toda una serie de metodología para entender qué tenemos localmente, estructurarlo, y entonces ya lo podemos comparar y empezar a decir cosas, más o menos. Bien, agradecemos entonces la participación de Luis Fernando Núñez, pasamos al receso y sí les pido que lleguen a la sala un momento.